¿Qué ha pasado? ¿Difícil? Sí. ¿Gladis Ocampo? ¿A quién lo que le asaltaron? A él anoche le asaltaron, la madrugada. ¿Te asaltaron? Sí, cuando vine a mi trabajo, como a las 2 de madrugada, me salieron 3 tipos. Y yo le dije que no tengo nada. Y no, en un jato y la gente de mochila ya de comer aceite y pala, se ajustan la yujula, se billetera. Dice, tranquila, me metí en la comida porque en un año y te ella, yo como, ya puede tener cualquier cosa. No se le asaltaron a la casa, no se le asaltaron a la casa, ya. Esa, cuando le ayudan a la ayuda, me metí en la comida, 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 me metí en la comida. ¿Conejo? ¿Conejo peteño? Sí, pero no se le a mi te dedicarse. Esa, él lo crea, vea, la tumba. Esa, con algo, orero, yo te almacé, allá. La policía, la policía, la dirección, la policía, la ventilation, salud, la policía, la policía, la policía, la policía. Bueno. Uy, haces no. Es polla polla ya. Diga, estoy igual ya de mala hora, buena hora ya. Ojo, vestimos, se amenazó. No se tiene más, se te coge ahí. Dígame, mene. Ay, el tío no se tiene más, se te dice, gracias a Dios, cuando no es cierto. No sé, ya se lo hace, yo dije, dice. Y ellos no pueden ingresar a sus casas. ¿Qué es lo que se hace en estos casos? Y como le digo, vamos a excepcionar la situación. En este caso, ellos vienen a manifestar lo que está pasando. Bueno, se le toma la denuncia, vamos a acompañar, vamos a la situación cual es la realidad. ¡Armán! ¡Me pido, por favor! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ella le metió en su casa y yo dije eso y salió. Ella me dijo, vení la canta de zorra, perra de mierda. Paola se llama la doña del inquilinato. Y ahora apagó solo y se está riendo ahí adentro. Yo no me voy a callar. Se fueron a amenazar a mi hijo que estaba en el alquiler solo, con cuchillo.